¿Qué pasa con tu casa brota? Tiene... Ah bueno, me voy a dormir ya. ¡Uy no! ¡Qué miedo! Enhanced Edition ¿Puedes cambiar la pijama en serio? ¿Puedes cambiar la pijama, eh? Voy a poner una de color amarillito, ¿ok? Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más aquí de Majil. El día de hoy vamos a estar jugando un juego que han regalado en Epic Games el día de ayer y se llama Among the Sleep. Hace mucho tiempo que lo quería subir y me llamó la atención. Creo que es de terror como tal, o un poquito más o menos de terror. Y tú eres un bebé, ¿no? Y tienes que ir explorando la casa. Así que... Vamos allá. No sé cuándo iré a durar esto de aquí. Ah bueno, ya está bien. Vamos allá, eh. Me va a dar miedo, eh. ¿Que soy un bebé o qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Ah, estoy tomando una lechita. Ups. Lo que se escucha un poco raro, ¿no? Voy a desactivar el sonido. No, no lo puedo. Escucho mucho de fondo, ¿no? La tarta tiene que quedar perfecta. A ver, a ver mamá. Quiero una tarta de chocolate, eh. Y tú eres fe, mamá, pero... No importa si te acepto, eh. Tienes una cara medio rara, eh. A ver. ¿Dos añitos? Tengo dos añitos, eh. Ops. Creo que sé a alguien que está listo para un cate. Chugga, 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 chuchu. Oh. Mmm. Nache. Durante el túnel. Chuchu. ¡Ah! ¡Ble! No, ahí viene el padre borracho a golpear. ¡Vale! ¡Uy! ¡Look at the booty! ¡Oh! ¡Me ve! Oye. Batman, mira el tamaño de... ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! Uy, pasa algo aquí, eh. ¿Qué? 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 ¿Soy telequinético, qué? ¡No! ¡Déjame! Están peleando, están peleando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¿Qué pasao? Mamá, ¿con quién has discutido? Pero no, ¿qué será? Sí, a mí me gustan los regalos, eh. Llévame, llévame. Estoy chiquitito y no puedo... No puedo moverme. No he comido nada, eh. No he comido nada porque no me has dejado cuchara. Desde este ángulo te ves mucho más bonita, eh. Este, mamá. No, ya no, ya. No, no me beses. No, me das miedo. No, 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 no. Ammon the sleep, dice. ¿Amongus? Amongus? Mamá, no bajes porque abajo hay... Hay... Hay una cosa negra ahí. Mejor quédate conmigo, ¿ok? De aquí voy a arreglar el sonido, chicos. Y se escucha un poquito raro. ¿Qué es eso, eh? Ok, me quedo aquí. Hante pulsado el left man para recoger objetos. Uff, esto no es medio raro, ¿no? Que me tapa los ojos así, ¿en serio? Jeje. Ahora sí se escucha bien todo. Pulsa el left... Botón para recoger objetos. Por esto de aquí. No me gustan las pelotas a mí. Fuera, fuera. Sácame esta caca de aquí. Hay mucha sensibilidad, ¿no? Ok. Ahora tengo muy poca sensibilidad, creo, ¿eh? Vamos a ir así, ¿ok? Ah, cuando reptas es mucho más rápido, ¿no? ¿Quién se ha reído? Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Y con shift corro, ¿no? ¿Qué por aquí? A ver. Para abrir cajones. Un poquito de parkour, ¿eh? ¿Hola? No hay nada aquí, ¿eh? Hante pulsado el left mouse, el botón y el mouse para abrir objetos como cofres. ¡Juh! ¡Qué me sos un oso! ¡Qué feo que eres! Qué horrible que eres Teddy, ¿eh? Yo me llamo... No hay mucho de un talker yet, ¿eh? Yo me llamo... Dema. Ok, ok. Let's play a game. Ok, ok. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. Arts, come open. Y mi elefantito Y mi elefante estupidoso, horrible Te voy a pegar con la caja, ok? Toma Pues ni idea de donde habrás dejado a mi elefante Templo de mesa Super warm You found it Y es Que pasa A ver Si funka, eh? Si funka Así es Y ahora que? Que hacemos? Try hitting those pins With the bowling ball Una bola? What's this? Que cosa Five thirsty animals Upon a dry dry hill We could use a drink They sang and started to drill Unless we reach water With our newly dug well I think we'll have to bid each other Fairly well A ver Pero eso no es inglés, eh? Se está leyendo un libro en latín, sabes? Ahí todo maldecido Un pinche oso demoníaco Oso del diablo Round and round and round Me das miedo, eh? Hey Pique me up And carry me on your back I want to show you something A ver A ver We need some place very dark Porinito Me voy a llenar screamers Este es el armario No, me da miedo el closet Uy Te puedes caer por cierto, eh? Así me muevo rápido o me muevo lento? Me muevo rápido, así a ver Y ahí si me levanto que No, corriendo voy mucho mejor, eh? Pewnie se cansa, no? Y se cae, se tropieza Na finales It has to be darker Shut the doors completely Good Good This will do nicely Uh Eso no estaba aquí antes, eh? I hope there are no monsters in here Shit man If you ever feel scared In a dark place like this You can hug me tightly You might feel a little bit safer I don't think we're supposed to be here We must be careful I don't like this Oh, Ted empieza a brillar Shit man ¿Qué tienes en tu armario, niño? Tienes este, un, un No 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 I think something's coming There you are Uh What are you doing in the closet? Oh Are you playing with your new friend? Mama fui a Narnia Y al infierno Y luego regresé Pero no fui yo Fue Teddy Sí Hora de, hora de vivir Está mi mamá, me voy a dormir, eh? Tengo que ver con mi osito demoníaco que brilla en la oscuridad Está bien Está bien Adiós, mamá Amimir Está muy creepy, ¿no? Esa zona de ahí, el armario Como que entramos al mundo de Silent Hill y... Y... Oh, shit Escuchar a alguien cantar de noche no es normal, eh? Por cierto Ya, ya me da miedo Tengo mucho miedo, abrázame, Teddy Oh, el culo, Teddy Levátate No, te ayudes a Teddy Se está llevando a Teddy, eh? Se lo está llevando el hombre invisible a Teddy No, mira, se lo está llevando No, man, Teddy Soy broma, mi Teddy Soy broma, mi Teddy Uy? Ah, bueno, espérate que se está llevando la cama también, eh? Ufff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teddy Oh, shit Ufff Pulsa QB para asomarte por las esquinas, me dice Creo que... ya no quiero jugar, eh? Ya tengo... Mucho mello Ahora tengo mucho mello, eh? Ahora tengo mucho mello, eh? Okay, así que lo voy a conseguir ¡Teddy! ¡Kankawd! ¡S получить aquí! Peque siente negro ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Que te mueres, Teddy Que... Que te mueres, Teddy ¿Ves reparti afectas en sus muñecos, eh? Ya saben muchachos No hay que lavar a los moños No se le han malgrado las pilas ¿Qué pasa con tu casa brota? Tiene... Ah bueno, me voy a dormir ya Es una mentira Hay que ir para allá No te puedes de meter ahí, ¿no? Aquí qué Un dibujito Claro, pero no puedes correr con el Teddy en los brazos Tienes que así ir a patita, lentito ¿Quién? 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 Pero está mal de cosa acá Uh Ok, me empiezo a catiar Me muevo mucho más rápido así Aparte de aburrido Uh 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 Qué miedo Ven aquí Me puedo meter debajo de la No puedo sacar a Teddy ¿Qué pasa aquí? No sé qué pasa aquí Uh Vamos con cuidado Uh Uh La puerta, ¿no? Creo que a ver Ahora sí, ¿ves? Uh 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 Mmm Ahí voy afuera, ¿eh? Por cierto Con cuidado Uh 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 ¿Qué carajos pasa en tu casa, niño? Uh ¿Qué pasa en tu casa, niño, que tienes aquí al mismo diablo viviendo, eh? What the fuck Uh 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 ¿Se escucha algo adentro? ¿Qué ha pasado ahí? Me acabo de teletransportar ¿Sabes? Así porque sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay por aquí? ¿Estoy por ahí durmiendo o qué? ¡Un dibujito de papá y mamá! Me subo aquí o qué ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Algo entra! ¡Algo entra! ¡Me meto en la cama! ¡Me meto debajo de la cama! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué hay qué hay que llen a un ratón? Pero brutal, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? What the fuck? ¿O mí? ¿Mamá? No sé por qué, pero creo que eso no es una mamá, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf, uf, uf! No sé qué pasó ahí, ¿eh? ¡No, Teddy! ¡Teddy, protéjeme, Teddy! ¡Uh! No quiero abrazar el muñequito, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿What the fuck? ¡Mami, protéjeme! ¿Dónde está? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Me he metido aquí al, al, al... ¿Qué es esto? ¿En un cubito? ¡Este mi mamá! Creo que no nos oye, lo siento muy lejos Esto es una memoria, ¿no? ¡Uy, esto, eh! Pulsate para abrir el inventario ¿Qué hago con eso? Me he metido al sótano, ¿sabes? Y creo que es hasta aquí, es un collar, ¿no? Ah, bueno Ahora se mete, ¡Di! ¿Qué pasó? Traigo el Teddy como, como, como... Mochila, ¿o qué rayos? ¡Uf! ¡Holy shit! Nos hemos metido al infierno, Teddy ¡Vamos, vamos! ¡Ven! Ven, 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 ven aquí Más seguro estás conmigo que... Solito, ¿eh? En realidad La mitad de un infierno, ¿sabes? Y una casita de muñecas aquí ¿Hola? ¿Está cerrado? Podría ser capaz de abrirlo desde el interior Si me ayudas A ver ¡Wow! ¡Mira este lugar! Son un montón de objetos, ¿no? Hemos recogido varias objetos Pero no sé para qué son, ¿ah? Casi que seguro que me habrá dejado Alguna que otra hoja por ahí ¡Ahí es! Parece que viene desde detrás de esta puerta Debe haber una manera de abrirlo Debe haber, ¿no? Parece que estos están conectados, de alguna manera A ver Aquí se mete el objeto, ¿no? Esto de aquí Está llorando ¿Eso qué es? Personas quemándose ¿Esto? Ahí está, ahí está Le ponemos el lápiz del collar y ya está, ¿no? Ciérrate Ahí está, ahí está Aquí está, aquí está, aquí está Esto de aquí está, aquí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¿Por qué no se abaste? Plicando, no. en el mismo tiempo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Si hay más recuerdos como esta, nos puede traer a ella. Parece que necesitamos tres más. Parece que necesitamos tres más. Te diré es tan horrible pero que me traiga tanta paz. Uff, no suena feo. En fin, igual si veo que el capítulo va a ser muy largo le meto un corte. No, si veo que aquí es el inicio del segundo capítulo. A ver. Creo que aquí debe ser el segundo cap, ¿no? Porque me salen varios capítulos. A ver. Que feo, ¿eh? Ah, no está bonito. ¿Qué se escucha así, bro? WTF. Vamos, este, gateando, ¿ok? En gateando también vamos bien, ¿eh? ¿Hola? Un coleccionable, ¿no? Uh, uh, te volteé de lado, ¿eh? Cuidado. Vamos a cachadito porque así es más rápido. ¿Hola? Qué bonito, ¿eh? A ver. Esperando carme el vacío y morirme. Que ya de por sí es muy malo que se muero un bebé, ¿eh? Eh, no lo sé, Teddy. Estamos a punto de averiguarlo, ¿eh? O sea, está para abrir el inventario. Ya entiendo ya. Aquí veo varios puntos, o sea que esto debe ser aquí. Claro, me faltan cuatro más. Uf. Niños gritando, ¿eh? No. No. Oh, shit. Uf. Pero aquí viene el hombre fantasma, ¿eh? Cuidado. Pero aquí cae, ¿no hay nada o qué? Me puedo tirar al vacío, ¿eh? Por cierto. Vamos a ir para ahí, entonces. Una bicicleta. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Está cerrado. Otra hijita de papel. No sé para qué serán las hojas de papel, ¿eh? Por cierto. Todo me da mucho miedo De Teddy Sinceramente no sé qué hacer Cuidado, Master Parece que me está siguiendo un bicho De otro plano existencial Pero no me importa Igual me tiro por el tobogán Hay por aquí, a ver ¿Hola? Ah, también se asusta el niño, cuidado Creo que el niño le da el sustillo Uy, otra hijita Ok Ah, we're trapped Ok, por ahí está este Otro de estas cosas Nos faltarían tres más Uno, dos Igual si es muy oscuro Igual le da miedo al niño Si, ya está Pero eso se escucha algo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo hago para quitar esto de aquí? Tengo que conseguir moverlo De alguna manera ¿Suela? ¿Tres? Me voy por la sombrita ¿Cómo llego al otro lado? ¿Qué pasa aquí? Pum, pico un parco ursita entonces Cogemos la hoja de esto de Dibujo Ahora se mete Dibujo Viene por ahí, eh Cuidado Joder, me siento súper indefenso Con Con el cuerpo de un bebé Maldita sea Aguanta que por ahí va el hombre invisible, ¿eh? Va por ahí, va por ahí, va por ahí Pero no lo veo, o sea Ni idea de dónde puede estar Uff ¿Por qué me suena que el bicho este sigue por aquí? ¿Por qué me suena que el bicho este sigue por aquí? No, eran cuatro, ¿no? Eran cuatro, eran cuatro, ya ves Vamos ¿Sú por aquí? Vamos, pequeño cocolizo, vamos Aquí abajo, what the fuck Corre, cocolizo, corre Uh Ok, me llevo a saber qué Corre, 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 pequeñín, corre Corre, corre Uff Oco, me mete un susto cuando se tropieza, ¿sabes? Ok, esta se supone que suena suena segura, ¿no? Alright, one more time Then it's time for bed Mami Te amo He pasado por un infierno, ¿eh? Por cierto Me está siguiendo el hombre invisible, ¿eh? Me quiere matar, me quiere funar Y yo ni idea, ¿eh? Cuidado por qué se rompen las patas el bebé, ¿eh? En esos toboganes Tenemos que ponernos a salvo, ¿sí? Aunque no me ha matado ni una sola vez, ¿eh? O sea, por cierto El sonido es bastante inmersivo Así es Así es ¿Ya me dejas poner esto aquí? En fin, chicos, creo que grabaré este doble cap por video, ¿sabes? Así que yo supongo que en el siguiente capítulo ya estaríamos acabándolo todo, ¿no? ¿O qué? El dibujo es medio raro, ¿no? El hombre es Sombra y al parecer su mamá. Vamos, no tenemos tiempo para perder. Ok, vamos, Teddy. El osito, parecía que tiene una cara de mala gente el Teddy, pero es más buena gente, al parecer. Y con este sería entonces el tercer capítulo, ¿no? El tercer episodio. Sí. Ok, chicos, entonces poco más que decir. Lo iremos dejando hasta el siguiente... Uff, está muy oscuro esto de aquí, ¿no? Lo iremos dejando hasta el siguiente capítulo, que yo supongo que sería el final, ¿no? Porque son cuatro piezas por coleccionar. Y hasta la próxima, ¿no? Bye, bye. No, 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 no.